Vamos a ver ahora los detalles de la formación de personal y reclutamiento. Lo que decía el doctor Alcocer, nuestro secretario de Salud, hemos organizado la atención para COVID para que podamos utilizar de la manera más eficiente las capacidades y los talentos de los profesionales de salud. Aquí el Instituto de Salud para el Bienestar juega un papel fundamental y qué bueno que se creó antes de COVID, el maestro Juan Ferrer y de manera específica aquí el doctor Alejandro Svarch están organizando esto de manera muy eficiente. El modelo básicamente consiste en que tenemos una tutoría de los pocos, muy pocos médicos especialistas y médicas especialistas en medicina crítica, pero cada uno de ellos y ellas va a lograr coordinar a cinco profesionales de la salud que van a ser capacitados para este propósito. Obviamente no se puede desarrollar especialistas en medicina crítica en un tiempo tan corto, esto es una subespecialidad que requiere un entrenamiento de al menos dos años, pero lo que sí se puede es tener un entrenamiento suficientemente estructurado para que las y los especialistas ya existentes puedan coordinar. Nuestro agradecimiento, por cierto, a estos especialistas, en particular los del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. El doctor Guillermo Domínguez Cherit es uno de los que nos está ayudando de manera más directa en este aspecto. La siguiente, por favor. Aquí tenemos las estadísticas que ya decía el secretario, donde hemos tenido ya el reclutamiento de seis mil 548 médicos y 12 mil del personal de enfermería. Están inscritos, todavía no están reclutados, todavía no están contratados, pero se han inscrito a la convocatoria de profesionales de salud para el bienestar. En la siguiente, lo que podemos ver es con esta gráfica el cambio que ha ocurrido en la respuesta a la convocatoria. Esta convocatoria, como ustedes saben, lo dijimos aquí en el Pulso de la Salud, empezó con el propósito de contribuir al desarrollo del Instituto de Salud para el Bienestar y cubrir la enorme brecha de personal de salud que teníamos de varias décadas atrás. Tuvimos una respuesta inicialmente muy buena que se ve en ese cambio de incremento con casi mil 800 personas reclutadas, pero después bajó la respuesta a la convocatoria y ahorita que la relanzamos en el contexto de COVID tuvimos este impresionante incremento de más de casi seis mil profesionales que se inscribieron a la convocatoria. También el agradecimiento a este compromiso de las personas, tanto en la parte de enfermería como de medicina y de medicina especializada por la respuesta tan positiva. A pesar de que es un momento de crisis, están con un entusiasmo realmente notorio y un enfoque a la misión. Muchas gracias por ese compromiso. Bueno, aquí son algunas estadísticas adicionales donde ya se divide por el distinto unidades de salud o instituciones en donde se van a alojar. Y aquí hago un llamado a los sistemas estatales de salud, a sus líderes, las y los secretarios de salud, para que tengan en cuenta esto. Nosotros sobre demanda, cuando ustedes identifican que tienen carencia del personal, podemos actuar y destinarles el personal de salud conforme se va reclutando y entrenando. Todas estas contrataciones las coordina y las hace el Instituto de Salud para el Bienestar, pero la idea es que trabajen en donde se requiere. Y también, por su parte, las instituciones nacionales de seguridad social tienen su propio mecanismo de reclutamiento y han expandido, como se ve en las primeras columnas con el Issste, la capacidad del personal. Y vamos a terminar ya con esta. Son algunos detalles. Esto se hace público, así que cualquier detalle lo podemos presentar. Y ahora vámonos a el… Ah, bueno, esta es la plataforma de capacitación. Hay un mecanismo en línea en donde se hace una tutoría dirigida de capacitación. Esto ya lo presentó el doctor Svarts hace unos días, el fin de semana. Y tenemos, por un lado, la plataforma para autoentrenamiento, la tutoría dirigida para la asesoría en el manejo de los pacientes, con este esquema de un especialista, cinco capacitados, 25 pacientes. Y también tenemos un entrenamiento presencial que se está coordinando también con el Instituto Mexicano del Seguro Social para que tengamos un entrenamiento muy intensivo durante 15 días.